Mis estimados amigos, su amigo Rafa el Maya los invita, ya estamos aquí en la Arena Nesa para el 40 aniversario del buen amigo Pirata Morgan, por aquí lo esperamos, su amigo Rafa el Maya su rival de esta noche, son conocidos, como los brazos del churro, así es, tres cantos, dos mil amores, de la piñeta, de los tres padres, el presidente luchará a la largo de tres caídas sin límite de ritmo por la esquina de los seguidores y las que levantan pasiones, el primero de ellos es un ángel, perdón, es un ángel es el ángel ¡No! Seguido la zona de México así es, de México para el mundo vía cruz, confía porque él es un diá ¡No! 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 Acompañado de otro elemento carnal y llena de la lucha libre, su señor padre, Chacho Héroes. Él es Héroes. Y para publicar la adversa, el heredero, el mejor luchador del mundo, conquistando también los siete madres llena, hijo del Día Plata, por un regal. Repetimos a este puesto, el primer señor, el índico Johnny, Johnny Roja. El segundo, una luchadora de los cuadradarios, la máxima autoridad, es Lofa, el maya. Vamos por la primera, primera cálida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ần� ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!